Este pájaro gaucho, que vuela por todo el territorio argentino, tiene unos 15 centímetros de alto. Su plumaje lustroso es de color ladrillo, con un tinte más subido en las alas y más claro en el pecho. Camina con andar coquetón, pues mueve su cuerpo con garbo de atrás para adelante y con rítmico va y ven de cabeza. Es un madrugador bullanguero, aletea y canta al día que nace en la puerta del nido, y cuando la lluvia cae llenando el ambiente con olor a tomillo y a tierra mojada, su alboroso es mayor. Tiene gran apego al lugar de nacimiento, no emigra ni viaja, muere en el lugar donde vio la luz. Cuando entra en la edad de procrear, busca compañera con la cual se une para toda la vida. ¿Quieren saber por qué le llaman pájaros de la patria? Pues no ha sido el antojo de una persona, no. Hace algunos años, entre los meses de abril y julio de 1928, el diario La Razón de Buenos Aires hizo una interesante encuesta entre los niños de las escuelas primarias sobre cuál debía ser el ave de la patria. La encuesta tuvo gran éxito, tanto por el notable número de participantes, más de 39.000, como por el entusiasmo exteriorizado al expresar los fundamentos. Salió primero el hornero, con 10.725 votos. Segundo el cóndor, con 5.803. Tercero el tero, con 4.002. Cuarto el ñandú, con 3.327. Quinto el chajá, con 2.724. Sexto el chingolo, con 2.622, etc. Una de las niñas contestó en los siguientes términos. Señor, yo creo que el hornero merece el título de ave de la patria, porque habita en la mayor parte de nuestro inmenso país y posee más cualidades juntas que cualquier otro pájaro. Es inofensivo, de carácter dulce y hasta tímido. No se le ve reñir con otros pájaros como el gorrión y la burraca. No hace daño en los sembrados como las palomas y los loros. No tiene instintos sanguinarios y rapaces como el cóndor, el carancho y el halcón. Es inteligente, hábil y previsor. Sus casitas de barro son un modelo de perfección y comodidad. Construidas con solidez, son impenetrables a los vientos y a la lluvia. Dispuesta su entrada con ingenio, son inaccesibles a los visitantes peligrosos. Y finalmente, quién sabe si nuestros antiguos gauchos, sencillos, nobles y valientes, no tomaron el ejemplo de hornero para hacer de barro como él sus ranchos toscos. Pero cómodos y prácticos, superiores a las chozas de salvaje. Otra alumna contestó en la siguiente forma. Tandil, año 1028. Con sumo agrado, doy mi voto por el ave de la patria. Voto por el humilde y simpático hornero. ¿Qué pájaro construye su casita tan primorosa con el departamento para sus crías y dando siempre el frente de su puerta donde sale el sol y hacia el norte, al abrigo de los vientos y temporales? Por su laboriosidad, es el reflejo de nuestro hombre de campo. Él fue guía para que nuestros primeros pobladores construyeran su rancho.